Ok, hoy vamos a aprender una canción muy bonita que se llama Mirad cuán amor nos ha dado el padre, pero vamos a aprender a tocar en el ukelele La cosa más sencilla de la vida, ¿listo? Entonces vamos de una vez a lo que vamos, muy fácil, vamos a hacer Do Vamos a tenerlo ahí, miren Do En el tercer traste, en la primera cuerda, ponemos el dedito y ya está Do Luego vamos a tener Fa Segunda cuerda, primer traste Última cuerda En el segundo traste Y vamos a usar Sol Que es como el Re de la guitarra Aquí lo vamos a tener, miren Ahí, se ve súper bien ¿Listo? Y cómo vamos a hacerlo, vamos a hacerlo en el ritmo de Vals Tocamos una de las cuerdas Y bajamos dos veces Listo, y vamos a hacer dos sistemas Es un, dos, tres, uno Un, dos, tres, dos Entonces vamos a hacer dos sistemas por acorde Y empezamos así Hacemos Mirad que amor nos ha dado el Padre Y volvemos a Do Ser los hijos de Dios Hacemos Sol Otra vez Mirad que amor nos ha dado el Padre Y ahí hacemos uno solo Al hacernos hijos de Dios Al hacernos hijos de Dios Seamos Para ser llamados hijos de Dios Para ser llamados hijos de Dios Nótese que la finalización de la canción Siempre de las frases Para resolver siempre es solo un sistema Es decir, un, dos, tres Un, dos, tres Y terminamos Y eso lo repetimos infinito Si quieres saber cómo volverlo a hacer Pues repita el video y ya está ¿Listo? Muchas gracias